Todo mi pensamiento se aleja a otro lugar A ni la mujer que quiero, ya ni me quiere mirar Es grande mi sufrimiento, es muy triste mi existir Te nombro en todo momento, lo podré sin tu amor Hoy cuando te añoré, se me hace ver Serán ilusiones, lleno de dolor Quiero que tú vuelvas, para darte un beso No puedo olvidarte, un solo momento Es grande mi sufrimiento, es muy triste mi existir Te nombro en todo momento, lo podré sin tu amor Hoy cuando te añoré, se me hace verte Serán ilusiones, lleno de dolor Quiero que tú vuelvas, para darte un beso No puedo olvidarte, un solo momento